No disparen al pianista, no disparen que es artista Es desesperante manteniendo su idea de vivir Sabiendo que hoy puede morir no es suficiente Que él trate de explicarnos el alma de sus notas Que aún quieren sobrevivir no disparen al pianista No disparen que es artista No disparen al pianista por favor respétenle No te excluyan en el tiempo, escúchenle ¿Qué más da si guarda un piano o una guitarra? El alma humana derrochada por el arma de una dama, el solo calla Su nombre ausente en esta lista de un murmullo imperialista Las entrañas como espadas y con nudos de miseria y de pobreza Recordando viejos tiempos de nostalgia y de cerveza No disparen al pianista, cuentan cuentos de una vida Una avenida abandonada por los trajes solitarios Y el pianista sienta y calla, luego marcha en esta racha Un kamikaze en esta era, de esta guerra, de esta lucha Lo detecta, una sociedad infecta que solo afecta a hombres perfectos Una canción y un manifiesto, porque un recuerdo a aquellos tiempos Los viejos tiempos, el alma humana me recuerda un holocausto Yo estoy a gusto, JD tomando el rumbo Poesía contemporánea es la guitarra del pianista Por eso ruego, tachen su nombre de esta lista No disparen al pianista No disparen al pianista No disparen al pianista No disparen que es artista Es desesperante manteniendo su idea de vivir Sabiendo que hoy puede morir no es suficiente Que él trate de explicarnos Que el alma de sus notas Aún quieren sobrevivir No disparen al pianista No disparen que es artista No disparen al pianista No disparen al pianista Que ya no sufran este cuento Con un nudo en la garganta Sangrañagas de dolor Ese es su defecto Porque su drama es la patraña Comunista y socialista No disparen al pianista Porque el hombre está en peligro Tacuando acordes en los parques Suplicando por su idio, por la duda Aquellas notas de amargura Y que suturan su presencia Miranda cuesta Porque cuesta una pregunta sin respuesta De los gestos de su juventud De vez en cuando piensa que sería Adentrarse en aquel ataúd No disparen al pianista No disparen al pianista No disparen que es artista Jacobo Díaz John Flow